Segundo partido en Canal, 14-1 para Carlos y Niki. Siguiente partido en Canal, 14-1 para Carlos y Niki. Siguiente partido en Canal, 14-1 para Carlos y Niki. Siguiente partido en Canal, 14-1 para Carlos y Niki. Siguiente partido en Canal, 14-1 para Carlos y Niki. Siguiente partido en Canal, 14-1 para Carlos y Niki. Siguiente partido en Canal, 14-1 para Carlos y Niki. ¿Se ha dicho esto? ¿Se ha dicho esto? ¿Se ha dicho esto?